Bueno, aquí llegamos, estamos en el terminal del sur Medellín, aquí llegamos para coger el transporte que nos va a llevar hacia nuestro próximo destino, flota occidental. Hay manifestaciones y no se sabe hasta cuándo, cuánto tiempo va a demorar. Yo estoy sentado aquí, Siomar ha salido un momentito a estirarse. Por lo menos nos prendieron el aire, pero luego volvimos al agua, resulta bien, y cuesta. Con agua, tenemos agua. Bueno, tenemos agua, pero por ahí estamos pasando, vendiendo cosas que tomaron. Este es nuestro almuerzo. Todavía no sabemos si llegamos el primero, pero vamos a comer panzalad. En el pueblo de Salento, este es el centro. Aquí está la plaza Bolívar y la iglesia frente a la plaza. Es lo que básicamente van a encontrar. Negocios, de comida, todo. Todo. No, 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 no. Nos dirigimos hacia el mirador Salto de la Cruz y estamos aquí en la calle Real. Como pueden ver es un poco empeinado. Pero vamos con todas. Me llamo Ecoparque Mirador del Salento. Está detrás de mí. No le hace justicia. Déjame enseñarle un poco más por aquí para que vean. Una belleza. No le hace justicia a la cámara. Todo lo que estamos viendo al frente se llama el Vereda La Playa. Ese es el río Quindío que nace del paramilio del Quindío. A la parte más alta está el Valle. Encontraron están Las Palmas, los restaurantes, el Crea Retrucha, la Mano, el Cacique. Todo está allá. Y de aquí a Coquera se van de 25 minutos de carro o el motor. Si ustedes tienen el carro particular. Y si se van a ir al Wille son para ahí media hora de aquí a estar. Todos los recorridos lo hacen allá y acá también. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Muchísimas gracias Israel. Maracuyán, lulua, anís, piña, mango y hierbabuerni, canela. Y si ya lo quieres probar con licor, 7 mil. ¿Lo quieres sencillito? 5 mil. Como usted lo quiera probar. Sin alcohol. Todo natural. Sin alcohol. Gracias. Con licor le vamos a echar lo que es el solo hervido de frutas. Es caliente. 5 mil medio. 5 mil es correcto. Gracias. Muy amable. Israel es 5 mil sin alcohol y con alcohol. 7 mil. 7 mil. Sí, señor. Por favor, el canelazo, el aromático y el envidio de frutas. Así que si están por acá por Salen, entonces se pueden dar una vueltita por acá. Arriba. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.